...paro durante toda la mañana y esto está afectando a muchos vuelos. Ah, este... Vamos a nuestro móvil recorriendo las calles de la ciudad con el Motorola H40 NE, o sea, David Oski, desde Aeroparque. ¿Qué haces, David? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, acá estamos justamente... Acá estamos, en Aeroparque, donde efectivamente, como vos bien contabas, hay varios... Bah, están todos los vuelos suspendidos en estos momentos en Aeroparque. Esto tiene que ver con uno de los gremios, con que APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, que es uno de los más numerosos, de los cuales depende... Sí. Todo lo que tiene que ver con el handling, que es toda la parte de escaleras, mangas, etcétera, que es lo que le da soporte a diferentes aerolíneas, empezó el paro a partir de las cero horas. Eso hizo que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tuviera que suspender finalmente los 295 vuelos que tenía previsto para hoy. Al principio iban a ser menos, finalmente hubo un intento de conciliación obligatoria con este gremio, pero eso finalmente no ocurrió, y por eso se suspendieron estos 295 vuelos. Hubo otras aerolíneas, como el caso de Flybondi, que lo que hicieron fue migrar toda su operación directamente a Ezeiza. Es decir, sus 60 vuelos pasaron a Ezeiza. ¿Para qué? Para poder operar, como ellos tienen este famoso handling propio, están operando en estos momentos directamente desde el aeropuerto de Ezeiza. Te diría que ahora mismo, en lo que es aeropuertos en la zona metropolitana, están operando solamente Flybondi, que están saliendo algunos vuelos. Chequeen, por las dudas, siempre en la página de la aerolínea y las páginas de la propia Aeropuertos Argentina 2000. Y te decía, Flybondi y American Airlines son las dos únicas que tienen su propio sistema, su propia plataforma, y son los únicos que en estos momentos están operando. Pero, por ejemplo, JetSmart ayer canceló todos los vuelos que tenían que ver para la fecha de hoy. Aerolíneas Argentinas lo mismo, Flybondi migró. Y después cada una de las aerolíneas tienen que ir chequeando particularmente, porque, digamos, algunas incluso no avisaron. Recién nos encontrábamos acá con algunos pasajeros que comentaban que tuvieron que venir acá a reprogramar todo lo que era el tema del vuelo porque justamente lo les habían avisado. Así que los únicos que pueden ingresar en estos momentos a Aeroparque, a lo que nunca había pasado, son aquellos pasajeros que justamente tienen problemas con los vuelos. Claro, o sea, no puede entrar nadie a Aeroparque, solamente aquellos que van a reprogramar sus vuelos. Claro, o sea, no sé si para aquellos que lo ven por YouTube, Caseta O, etcétera, van a ver seguramente de fondo que hay personal de la Policía Aeroportuaria evitando que ingrese cualquier persona que no tenga algún tipo de cambio para el pasaje. Así que son los únicos pasajeros que están ingresando. Cuando carate para la puerta, te frenó el de la PSA, el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exactamente. De hecho, hay un cartel que dice, qué bueno que viniste, pero quedate afuera, quedate afuera. Exactamente, exactamente. Así que hasta acá llegamos, digamos, pero es básicamente la situación que se está viviendo hoy. O sea, sobre todo a mí lo que me sorprendió mucho son pasajeros que no fueron notificados o avisados que ya tenían el check-in y que pensando que quizás era a partir de las 12 del mediodía, que para mí eso es lo más, si querés, la noticia relevante a esta hora, que no es desde las 12 del mediodía, sino que es desde las cero horas que ya funciona el paro que afecta a uno de los gremios más importantes, que es APA, y que hubo intentos de conciliación obligatoria que finalmente no funcionaron y por eso es que todos los vuelos, por lo menos desde Aeroparque, están suspendidos en estos momentos. Muchísimas gracias, Sebas. Dale, les mando un abrazo grande. Con la familia Motorola H te mostramos lo que está pasando en tiempo real. Disfrutalos con la tranquilidad de que están diseñados para resistir el polvo, la suciedad, la arena e incluso una caída al agua gracias a su certificación IP68. Encontralos en Motorola.com y los flagship store del país. Pero la verdad es que es cierto que el paro de aerocomercial terminó siendo desde las cero horas, bueno, pero en lo que tiene que ver con el resto de las actividades, transporte y demás es a partir de las 12, ¿no, Juli? A ver, depende el caso. Así que si tenés que ir al banco, sí tenés que ir antes de las 12. Ahí corta el servicio del banco.